Música Bésame la boca con un lágrima de risa Bésame la luna con el sol con el culo Bésame el espacio de mi cuerpo y tu silueta Bésame el susurro que me hiciste en el oído Bésame el corrido de mis manos Coronada bendita de tu cuerpo Bésame toda la fe que me bauliza en la nariz Bésame la verdad Bésame el espacio de mi cuerpo y tu silueta Bésame el espacio de mi cuerpo y tu silueta Bésame la luz que me ha perdido Bésame la luz que me ha perdido Bésame mi vida y mi serisa Bésame la luz que me ha perdido Bésame la luz que me ha perdido